Con esta firma de convenio de coordinación entre la Subsecretaría de Minería del Gobierno Federal y el Estado de Guerrero, damos inicio a la primera sesión de este comité, que es un comité de consulta para poder implementar el día de mañana programas que vengan precisamente a impulsar la competitividad y la productividad del sector minero en el Estado de Guerrero. Uno de los ejes de su gobierno plasmado en el Pleno Estatal de Desarrollo, precisamente que tiene un gran potencial para poder convertirse, no solamente en este momento, sino en el corto plazo, como una opción más de inversión, de confianza, que su administración tiene, que le ha dado a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, y que hoy en día tenemos importantes empresas ya trabajando, ya dando empleos, ya generando importantes divisas para el país, para nuestro Estado, en el momento en que están exportando una serie de minerales al extranjero. Decirle, señor gobernador, como usted no lo ha instruido, desde el primer día de su mandato, de poder fortalecer la relación con el gobierno federal. Esta firma de convenio es precisamente uno de esos fortalecimientos que tenemos, gracias al apoyo del gobierno federal, gracias al apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, para trabajar en beneficio de los guerrerenses.